La festividad de la libertad hebrea, la festividad de Pesaj, que conmemora la libertad del pueblo judío después de 210 años de esclavitud, tiene lugar cada año en el día 15 del mes de Nisán y se extiende a lo largo de ocho días. En el 2024, este evento significativo se celebró entre el lunes 22 y el martes 30 de abril, en un contexto marcado por las tensiones persistentes derivadas del conflicto entre Israel y Jamás. A pesar de las dificultades actuales, tanto en Israel como en las comunidades judías alrededor del mundo, se ha mantenido viva la tradición que recuerda la valiente historia que puso fin al dominio egipcio y marcó el comienzo de la travesía del pueblo hacia la libertad y la promesa de una tierra propia. Estos sucesos históricos ocurrieron durante el reinado del faraón Ramsés II, quien sometió a los hebreos a duras condiciones de esclavitud en las ciudades de Pitón y Ramsés. El relato de Pesaj incluye la figura central de Moisés, el líder elegido para encabezar el proceso de liberación. Durante este periodo festivo, se mantiene la tradición de abstenerse de consumir productos con granos leudados, conocidos como jametz. En cumplimiento de las normas establecidas en la Hagadá de Pesaj, un manual que ha guiado al pueblo judío a lo largo de los siglos. Un elemento destacado del ritual de Pesaj es el plato del ceder, conocido como kehará, que se coloca en el centro de la mesa y contiene simbólicamente elementos como hueso, huevos, hierbas amargas, una mezcla dulce, agua salada, vegetales y cuatro copas ceremoniales, junto con el Matzá. Pesaj, arraigada en una tradición milenaria, no solo fortalece la identidad judía, sino que también resalta la lucha continua de Israel en busca de su libertad genuina, enmarcando esta festividad como un recordatorio vivo de la resistencia y la determinación de un pueblo en su camino hacia la emancipación y la esperanza. Esto es AudioHistorias de Israel. Si quieres apoyarnos recuerda que puedes compartir, guardar o comentar. Estaremos agradecidos de que nos ayudes a correr la voz. El contenido original de AudioHistorias de Israel fue provisto y realizado por Philos Project.